¡Suscríbete! 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 Mi rap es una mierda, pero suena bien A mi noventa y nueve de cada cien Mujeres feministas me pegan con la sartén Pero dejo un chaleco altibalas y un guardaespaldas Mi rap es provocador como una minifalda No vi la viabilidad, no volveré por navidad, mamá He vendido de todo, menos mi puta dignidad Y así me va, así me va Más pobre cada día, nunca quise ser ladrón Aún menos policía y te haces llamar MC Permí, teme dudarlo, tú nunca estuviste aquí Si es que has pensado en dejarlo, dame Un segundo más, quiero enseñarte que no necesito Ni un minuto más para humillarte y apartarte El pelo de la cara cuando me comas la polla ¿No te gusta este CD? No lo escuches, gilipollas Que ya no saben qué decir, ya no saben lo que hacer Que tienen que mentir pa' parecer, pa' aparentar más Pedirme a tentar pa' pararme, tonto, lava Echar la grava, pam, pam, paraba, lava Acción y reacción, te quedas sin premio de consolación Yo jamás fuerzo la inspiración Sé que no una vez famoso con esta canción Y eso que no me escuchan los burbón y se esfuerzan Te ha sido pulmón mientras el otro coge fuerza Y no te voy a convencer porque ya sabes dónde está la puerta Ven, seguimos aquí en acción y reacción Muy buenas noches Esto ha sido todo de parte de Miquel Y Susco Y Cristian Desde Pamplona y Barcelona Y sin más dilaciones Y de parte de estos tres Les mandamos a tomar por el mismísimo culo Un beso, mamá Yis为 mil Sin más dilaciones Íra